Tu nombre? Ronald Rivas y mi apodo de pelea como es el salvaje Rivas. ¿Por qué te dicen el salvaje Rivas? Bueno, el salvaje es de Guatemala, más que nada. Soy nacido en Guatemala y yo actualmente ahorita vivo en Luisiana, Kenner Boxing Club, ese es el que donde yo me entreno. Y el apodo que dice salvaje Rivas es un provino de mi escuela. Que yo cuando estaba en la escuela, más bien me pasaba agarrando golpes con mis compañeros. No podía estar tranquilo, que todo lo quería arreglar al golpe. Y el profesor de ahí me dice que mejor me hubieran puesto salvaje en vez de... ¿Eres el primer guatemalteco que pelea en el Madison? Sí, soy el primer guatemalteco que tiene una oportunidad como esta. Yo creo que de mil boxeadores y varios guatemaltecos que quieren tener la oportunidad que yo hoy tengo. Y mañana yo creo que voy a dar una buena impresión. ¿Contra quién peleas? Contra Teófimo López que fue a las Olimpiadas de Río Janeiro. Pero latimosamente el muchacho perdió su pelea ahí en Río Janeiro. Es muy bueno el muchacho, lo doy su lugar, es muy bueno. Pero mañana se va a enfrentar a un boxeador de verdad. No a los costalitos que le han puesto. Mañana se va a enfrentar a alguien de verdad. Ok. ¿Pendrán por algún título? No, no. Ahorita no estamos peleando por ningún título. Estamos en una pelea nada más para el record. Si él piensa que solo voy a hacer todo para acumular su récord, bueno, no va a ser así fácil. Si él me va a querer ganar, me va a tener que dar con todo. ¿Qué se siente pelear en el que seas el primer guatemalteco peleando en el Madison? ¿Qué sientes? ¿Qué siento? Pues yo creo que no hay ninguna explicación. Yo creo que mi felicidad es enorme. Porque ya hace tiempo que yo deseaba pelear, ya sea, yo dije a mi entrenador que le hablé yo, que quería pelear en el NGN. Y toda la casualidad que se nos dio la oportunidad de venir aquí al Madison Park Garden. Este lugar es como, es un museo, más bien, un museo de boxeo. Porque aquí han peleado historias de grandes boxeadores. Felicitaciones, ya eres parte de la historia. ¿Tu nombre otra vez? Ronald Rivas, voy a decir completamente mi nombre, porque para que sepan toda la gente, mi nombre es Ronald Alexander Rivas Rubo, originariamente de Guatemala. Y casado, pues, ya sabes, estoy casado con una bella chica, mi padre es hondureño, pero ella nacía aquí en Estados Unidos. Bueno, yo nada más le quiero agradecer a toda la gente, a todos los que me apoyan, y a todos los que están pendientes de mí. Y a los que no, también se les agradece por estar viendo, porque siempre, siempre hay de todo en este mundo. ¿A quién lo baila la comunidad es muy grande? ¿De guatemaltecos? La verdad, yo no sé si habrán muchos guatemaltecos, pero si hay muchos guatemaltecos por aquí cerca, yo les quiero pedir que estén apoyando a lo que es de estas aquí, estas letras, que miran ustedes, de color azul y de color celeste, que dice Guatemala. Les quiero pedir que me estén apoyando, que apoyen a la bandera de Guatemala, que ustedes venimos, traemos un tecún más en el pecho, más bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.